Yo, yo voy a cantar, este video de ser muy bien, este es el morgue, yo soy Jari D, este canto es mi tropista. Yo, mira como canto y mira como improviso, escucha lo que digo pues yo te amanecho, te acabo de meter, tú y tú eres tu hijo. Escucha lo que digo pues que hace rico, estoy yo en la playa y estoy reggaetoneando, escucha lo que digo pues estoy improvisando. Esta rica nota me la estoy acabando, escucha lo que yo estoy improvisando, yo soy Jari D, este canto es mi tropista, escucha lo que digo pues que la voy a consumir, voy a reggaetoneando, yo voy a cantar, este reggaetone que tiene para hacer es bailar, si va a sonar es para destrozar a los que se quieran conmigo. Yo sí picoco, improviso ahí tira, 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 tira lo que digo, mira, con lo de cada día tan morena que va ahí corriendo. A mi me gusta como me está diciendo, que no es un pueblo para hacerse en la nutria, tira, 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 tira. Mira, estoy aquí de Paral, y voy a cantar y voy a seguir avanzando, y tengo mis videos en YouTube, para que la gente me vaya me gustando. Ay, caray. Gracias.